La costumbre que casi se ha perdido Hablaremos de una costumbre que casi se ha perdido Leer para otros Vamos a ver de qué se trata esto Una noche, a fines del siglo I Plinio el joven abandonó una reunión indignado Y después le escribió a Claudio Restituto Que era un magistrado del imperio Acerca de la indignación precitada Decía la carta Regreso molesto de una lectura en casa de un amigo El texto leído era de una gran precisión en todos los sentidos Sin embargo, todos lo escucharon como si fuesen sordomudos No han despegado los labios, ni han movido una mano Ni han estirado las piernas para cambiar de postura Plinio se había enojado por aquella indiferencia O por la pereza de los que escuchaban Pero es que en aquella época había una ceremonia Que consistía en que los autores leyeran sus obras Ante un grupo de amigos Y existía una etiqueta para los oyentes Y también para los lectores Eran como publicaciones orales Vos escribías un libro, ibas y se los leías a tus amigos Pobres los amigos Y se esperaba que el auditorio proporcionara una respuesta crítica Que incluso podía servir para que el autor mejorara el texto El tipo decía Bueno, me chiflaron Este párrafo me lo chiflaron Así que lo voy a sacar Y hay párrafos que ya vienen chiflados de fábrica Por ejemplo, Rolón Escribió un libro Sí Él lo sigue haciendo todavía Sí, claro Entonces junta a todos los amigos en la casa Se sientan ahí Le sirve Algo de tomar Algo de tomar Que se vive y empieza a leer Cuando sonó el timbre Y si lo abuchean o le pasa algo Bueno, y si aquí me lo silbaron un poquito Voy a cambiar esta frase Cuando golpean la puerta Bien Es por eso que Plinio Se había molestado Por la inmovilidad de los oyentes Que no habían dicho nada El mismo Plinio Ensayaba a veces El primer texto que escribía Con amigos Y luego lo modificaba De acuerdo con su reacción A Plinio le parecía Que los que utilizaban las lecturas Como simples entretenimientos sociales Eran unos rufianes Decía que muchos se sentaban En las salas contiguas En vez de ponerse delante del tipo Y no le daban bolilla Al que leía Incluso mandaban a los esclavos Y andaban a ver si falta mucho Y ya por el final Se acercaban Según Plinio Venían Percomere la masita Y tocare la muchacha Como dice el tango Esta gente A veces llevaba a sus criados Los hacían escuchar Y se hacían informar De qué se trataba O sea Ni siquiera se tomaban el trabajo De escuchar ellos El autor También estaba obligado A respetar ciertas reglas Para que la lectura Fuera bien recibida Primero Lugar adecuado Muy bien No en cualquier bodegón Incluso algunos autores ricos Tenían en sus villas En sus casas Un auditorium Y recitaban allí Algunos de aquellos poetas Como por ejemplo Titilo Escapito Disculpenme Sí Se llama así Era un poeta con guita Y por ahí a veces Permitía que otros poetas Más pobres Usaran el auditorium Para leer sus obras Bueno Según Plinio Era una desventaja Estar sentado para leer Eso había estudiado Y también era una desventaja Tener que ocupar las manos Sosteniendo el texto Ajá Entonces La sola oratoria Era esencial Y también teniendo el texto No había manera de gesticular Cómo gesticulaba Claro Y él incluso Llegó a pensar En que convenía Que otro Leyera el texto Y él se encargaba De gesticular Como de actuar Por ejemplo Lea Un fragmento No tengo el sentido Lea usted un fragmento No tiene que leer Cualquiera En una oportunidad No, no Plinio Pensó en despojarse Del asiento E incluso del texto No me salió Bueno, bueno Las lecturas no eran Exclusivas de Roma Los griegos también Leían públicamente Cinco siglos antes de Plinio Herodoto de Alí Carnazo Leyó sus textos En los festivales olímpicos Era muy común eso Olimpia Servía para las olimpiadas Pero a la noche Había muchos poetas ahí Que recitaban Y leían sus textos Bueno La última descripción Disponible De una audiencia romana En una lectura pública Aparece en las cartas Del poeta cristiano Sidonio Apolinar Escritas en la segunda mitad Del siglo V Fecha que nos hace sospechar Que más que desaparecer La costumbre Había desaparecido El imperio romano Es curioso Porque en una de sus cartas Sidonio Lamentaba que el latín Se había convertido En una lengua extranjerizada Para todos Claro Porque ya se estaba Convirtiendo en otra cosa Yo recuerdo Cuando se cumplieron Mil años Del idioma castellano Hace bastante ya Borges dijo Que No tenía tanto sentido Anagloriarse Un pueblo De haber degenerado El latín Antes que casi nadie Bien Dante Seguimos mucho más adelante También leía sus obras Es probable Que en la corte De William Novello De Apolenta Dante leyera pasajes De la comedia En la lengua vulgar Que él había defendido O sea La leía en italiano Más adelante Las lecturas de autor Ya se hicieron Más Más habituales El que elaboraba Mucho en eso Era Dickens Dickens Charles Dickens Sí Utilizaba Porque un tipo Que tenía mucho talento Histriónico Daba conferencias Pero en realidad Esas conferencias Consistían en lectura De sus obras Venía el tipo Claro Era la mejor Y la peor De todas las épocas Y se hizo famoso Al final de su vida Por esas conferencias En una carta Que le escribió A su mujer Katherine Afirmaba lo siguiente Tengo la carta aquí Es la original Me parece Está muy bien Que tengan cuidado La carta de Dickens Querida Katherine Bueno Eso lo pasamos por alto Si hubieras visto Si hubieras visto anoche A Mr. McGrady Sollozando En el sofá Mientras yo leía Hubieras sentido Qué cosa tan increíble Es tener poder Sobre los otros Para conmover E influir A Lady Blessington Dickens le escribió Abrigo fundadas Esperanzas De hacer que usted Llore amargamente Esto es Extraordinario Tener el poder De hacer llorar A alguien Amargamente Bueno Hay poderes pequeños Ante los cuales Uno debe conformarse Ante la ausencia De poder supremo Que es Conmover De un modo Artístico O amoroso Pero si uno No puede eso Por lo menos Puede hacer llorar A alguien De un modo fraudulento O incomodar A alguien Eso es fácil ¿No? Por los tiempos De Dickens Alfred Tennyson Empezó a leer Repetidamente En los salones De Londres El poema Maud Dice Que lo que buscaba Eran aplausos Contiguos La confirmación De que Su obra Tenía efectivamente Un público Tennyson estuvo En la casa De Carly Carly era un tipo Medio mal llevado ¿No? Y lo obligó A escuchar A Carly El poema Tres veces seguidas Dice Por eso es que Carly Tiene una prosa Tan resentida Porque se nota Que le hicieron Escuchar de prepo La obra De Tennyson Según Otro testigo Que fue nada menos Que Dante Gabriel Rossetti Aquel Bueno Dice Tennyson Leía los versos Con la emoción Que quería provocar En sus oyentes Y Rossetti Y Rossetti dijo Este procedimiento Me da asco Esa era la opinión De Rossetti Dickens era el más profesional De todos Se anotaba En el margen ¿Qué? Claro Los gestos que tenía que hacer Y el tono De la voz Como una didascalia Era eso Sí, sí Como una didascalia No representaba Las escenas Sino que Seguía siendo lector No actor Perfecto Atención Todo lo lograba leyendo No es que Representaba las escenas Como hacen muchos actores Cuando Recitan Sí, sí Sí, eso es Y se voy a recitar ahora Un poema De todas estas Calles No, no, no Que ahondan el poniente Hay una No sé cuál Que he recorrido Por favor Ya por última vez Indiferente Y sin adivinarlo Sometido Sometido Fue flojo Sí, sometido Estaba más agachado Que sometido Sí Bueno, muy bien Dickens Hacía eso Y no se daba Por enterado De los aplausos Si hacía el Gil Eso es también Algo que hay que estudiar Es muy bueno ¿Qué hace uno Cuando lo aplaude? Pone cara Sí O hace un silencio Y deja que los aplausos Pone cara De que los merece Pone cara De sorpresa Como si no los mereciera Se esconde atrás De la cortina En fin Hay distintos procedimientos Uno de los componentes Perdidos De la cultura En general Puede ser que sea La lentitud Y Yo diría otra cosa Cuando uno escucha Un poema Se pone en juego Una colección De mecanismos mentales Que son Distintos A los que se ponen En juego Cuando uno lee Estoy de acuerdo No son los mismos No es lo mismo Oír Que leer Son dos cosas Diferentes Yo diría Que es más rápido Leer Que oír A veces Incluso Al observar Las distintas Informaciones Que uno recibe Por el celular Por Youtube Lo que sea Nota que casi todas Están dichas Y una minoría Está escrita Y algunas personas Entre las que me cuentan Sienten fastidio Porque prefieren leer Porque es más rápido Uno lee más rápido Que lo que tarda alguien En explicar Que lo que tardás En oír Claro La frase Que lo que tardás En oír Finalmente Es mucho más lenta Que verlo En un segundo Viste Que lo que tardás En oír Bueno Todo eso Se ha perdido Lo estoy diciendo yo Que después de todo Acabo de leer Públicamente Un texto En este programa Ensayamos Cada uno De los gestos A veces Ustedes se conmueven No tanto Por lo que decimos Sino por nuestra Gestualidad Si Muy bien ¿A quién dedicar esto? Aquellas personas Que por primera vez Nos leyeron Nos leyeron cosas Aún Cuando aún No sabíamos leer Y nos dejaron El gusto Por la narración Pienso En personas Que me han leído Y personas A las que yo Les he leído Atrás de todos Estos asuntos Está El lenguaje El pensamiento El mundo Maravilloso De La palabra De La palabra La palabra Gracias por ver el video.